¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí estamos en nuestra sección de fichajes del Inazuma Eleven Go y es el turno de Gazelle. Este jugador nos lo habéis pedido bastantes personas, así que vamos a pasar los saludos al final del vídeo. Comentado esto, como siempre, primero vamos a ir a recoger todos los objetos necesarios y luego iremos a fichar a los jugadores en sus fichatrones de origen. Todo ello lo intentaremos hacer en el orden que menos vueltas tengamos que hacer. Y también comentaros que todo ello lo explicaremos en la descripción del vídeo en el mismo orden en el cual lo hacemos. Dicho esto, empezamos como siempre en el Instituto Raimon. Y lo primero que nos piden es confianza cósmica. Esto lo vamos a conseguir en la cadena de Julia, que está en la antigua sede del Raimon. Así que vamos para allá, la antigua sede del Raimon, cadena de Julia, enfrentándonos a Caos o Génesis en la ruta inferior para confianza cósmica. Ahí está, cualquiera de las dos nos sirve. Como nota, a nosotros nos lo dio el Caos, pero también lo puede dar Génesis. Vamos ahora hasta el edificio oeste, a la planta 1, para conseguir el tema Famosa Exalumna. Este tema nos lo dará un profesor que está en la última aula, yendo pasillo arriba. Ahí está, esta es la última aula y hablamos con este profesor. Y este es el tema Famosa Exalumna. Como ya lo tenemos, pues no nos aparece, pero hay que hablar con él. Y necesitamos otro tema más, resultados del examen. Este tema nos lo dan en el aparcamiento del Raimon, un chico que va tranquilamente caminando por este caminito de piedra de aquí. Pero ahí está, del aparcamiento. Este es el chico con el que hay que hablar para temas resultados del examen. Como ya lo tenemos, pues no nos lo vuelven a dar. Siguiente, Pesa, Pachangas Contranaturalistas, que son estos que están aquí en la hierba debajo del árbol. Hablamos con ellos para que veáis que esta es la Pachanga. Ahí están, naturalistas, para conseguir Pesa. Y vámonos un momentito al Mercazuma del Dojo. Porque ahí podemos comprar Pulsera de Cachas. Si no la tenemos, si nos falta o queremos tener alguna más, pues aquí lo tenemos, en el Mercazuma del Dojo. Pulsera de Cachas. A ver, el Mercazuma está aquí abajo. Hablamos con él. Y buscamos Pulsera de Cachas. Ahí está. Aparte de comprarla aquí, también la encontramos en la Estación Ruleta. Y para acabar en la zona del Instituto Raimond, vamos a conseguir el tema, un fantasma atlético. Este nos lo van a dar en las pistas de atletismo de aquí del Raimond. Un chico que está entrenando encima de una marca del rayito. Este de aquí. Pues este es quien nos da el tema, un fantasma atlético. Como ya lo tenemos, pues no nos lo vuelven a dar. Pero hay que hablar con él. Nos vamos ahora hasta el barrio de tiendas. Empezando por las afueras, al Mercazuma de las afueras. Para comprar guantes trueno. Si nos falta, este vendedor de aquí nos los vende. Porque no nos los da, nos los vende. A ver, guantes trueno. Ahí están. Los podemos comprar aquí o los podemos comprar en la Royal Academy. Y vámonos ahora hasta el restaurante Rai Rai. Que está en esta misma zona del barrio de tiendas. Lo que pasa es que hay que venir hacia la zona peatonal. Y de aquí ya entramos al restaurante Rai Rai. Al todo técnicas del restaurante. Para conseguir círculo de hielo. Aquí lo tenemos. Aparte de aquí, también lo venden en la ruta pinball. Y paisaje helado. Que también lo venden en la ruta pinball. En la parte de aquí. Estos dos. Círculo de hielo y paisaje helado. Vámonos ahora hasta los apartamentos Windsor. Porque ahí conseguimos la foto banco de ejercicios. Está en la planta 1. Que es el primer piso. La primera puerta de la izquierda. Esta de aquí. Al fondo tenemos este banco de ejercicios. Al cual hay que hacer la foto. Como ya lo tenemos. Pues no nos sale la camarita. Pero hay que hacerla ahí. Nuevo cambio. La ribera del río. A la cadena de Veteran. Para conseguir consejos de delantero. Esto nos lo da el Universal. Ruta inferior derecha. Ahí un poquito más adelante. Universal. Aquí está. Consejos de delantero. Cadena de Veteran contra el Universal. Y si hemos tenido mucha suerte. Nos lo habrán dado en el episodio 11. Contra el Universal. Y contra el Monte Olimpo. Conseguimos apuntes de entrenador. Y guantes Monte Olimpo. Las dos cositas. Apuntes de entrenador. Y guantes Monte Olimpo. Nos desplazamos ahora hasta la torre. Al todo técnicas de la torre. Porque allí pudimos conseguir. La super técnica ultrasonido. Hablamos con el todo técnicas. Y aquí lo tenemos. Ultrasonidos. Aparte de comprarla aquí. También la podemos comprar en la Royal Academy. Vamos a hacer una pequeña visita al colegio de empollones. Para conseguir el tema superioridad intelectual. Colegio de empollones. Aquí lo tenemos. Y el tema superioridad intelectual. Nos lo da este chico que está al lado de la portería. Como ya lo tenemos. Pues no nos aparece. Pero hay que hablar con él. Vámonos a otro colegio. En esta ocasión es el colegio Vía Láctea. Para conseguir té lácteo. En las pachangas contra los futsolistas. Y los futsolistas están al fondo. Al fondo. Al final. Del campo de fútbol. Ahí. Solos. Como indica su nombre. Futsolistas. Esta es la pachanga que buscábamos. Como siempre os la enseñamos. Ahí los tenemos. Futsolistas para té lácteo. Vámonos ahora al estadio Camino Imperial. A las pachangas contra gorreros. Para conseguir gafas. Los gorreros son estos de aquí. Y estos son los que nos darán gafa. Ya sabéis que a veces hay que insistir un poco en las pachangas y en las cadenas de partidos y demás. Pero nos lo dan. Vámonos ahora hasta la estación ruleta. Y en la estación ruleta podemos conseguir los guantes altozano. En la cadena de Gus. Enfrentándonos a los secundaria A. Aquí tenemos a Gus. Vamos a la ruta superior. Contra secundaria A para guantes altozano. Ahí los tenemos. A los secundaria A. Y visto esto. Vámonos ahora hasta la ruta Iceberg. Porque ahí podemos conseguir el tema. Practica en la nieve. Y este tema nos lo da el chico que de aquí en el cruce a la izquierda. Como ya lo tenemos. Pues no nos aparece. Pero hay que hablar con él. Y el último lugar donde tenemos que ir a buscar objetos. Es en el Estadio Zenit. Al Toto Técnicas y al Mercazuma del Estadio Zenit. Vamos a empezar con la Super Técnica. El trance melódico. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a ir al Mercazuma a por las Botas Náuticas. Botas Náuticas. Aquí están. Están el uno al lado del otro. No tienen pérdida. Las Botas Náuticas también nos las pueden vender en la ruta desierto. Y ya hemos acabado con todos los objetos necesarios para fichar a Gacel. Así que vamos a ir ahora a por los jugadores a sus fichatrones de origen. Y vamos a empezar por el exterior del Estadio Zenit. Fichatrón Círculo Olímpico. Y aquí recogemos a Orión. Vamos a por Orión. Orión. Aquí está. Pues tenemos todos los objetos necesarios. Así que no hay ningún problema en decirle que venga con nosotros. Ahí está. Orión Hunter se te ha unido. Y ahora nos vamos a ir hasta el Estadio Desierto. Al fichatrón Hermandad Universal. Y aquí recogemos a Jaumea. Aquí está el fichatrón. Hablamos con él. Y venga. Buscamos a nuestro interesado. Ahí está. Lo fichamos. Seleccionamos ranura. Y aquí viene. Le hemos dado otro pasito más. Namak Jaumea se te ha unido. Una rápida visita al colegio Vía Láctea. Así que tenemos que volver al mapa regional. Vía Láctea. Y el fichatrón de aquí son los astros del esférico. El jugador que nos interesa es Rissian. Buscamos a Rissian con dos S. Aquí lo tenemos. Carl Rissian. Pues va. Lo seleccionamos ahí. Y aquí se nos une. Carl Rissian se te ha unido. Vámonos hasta la ruta Pinball. Ahí vamos a poder recoger a varios deseguidos. El fichatrón de ahí son los soñadores galácticos. Empezaremos por Arkyu. Vamos a ir llegando ya hasta el fichatrón. Ahí lo tenemos al fondo. Y como os decía, el primero, Arkyu. Vamos a buscar... No, este es Arkyu. Aquí. Pues venga, lo seleccionamos. Y que se nos una al equipo. Alan Dunghill se te ha unido. Bueno, pues continuamos en este mismo fichatrón. Y es el turno de Claire. Así que vamos a buscarla. Ahí está. Venga. Que se una nuestro equipo la muchacha. Y aquí la tenemos. Claire Lensnow se te ha unido. Otro más en este mismo fichatrón. Aiser. Vamos a por Aiser. Ahí bajamos, bajamos. Y... Ay, sí que estaba abajo. Aquí tenemos. Aquí la tenemos. Y aquí viene. Lucy Highstone se te ha unido. Alias Aiser. Otro más. Goker. Vamos a buscar a este muchachote. Y está también aquí casi el último. Pues va. Otro más que se une al equipo. Ya casi hemos terminado. Albert Denver se te ha unido. Y el último de este fichatrón va a ser Rine. Vamos a buscar a Rine. Y... Titi. Para abajo, para abajo. Y... Epa. La última de todos. Pues venga. Aquí tenemos el hueco de esta chica. Y Pink Rice se te ha unido. Ya hemos recogido a todos los que necesitábamos del fichatrón de la ruta Pinball. Así que vamos a irnos ahora a la estación Ruleta. La cuadrilla mundial es el fichatrón de esta zona. Y aquí es donde vamos a recoger a Gazelle. Subimos las escaleras. Aquí tenemos a nuestro agente. Y vamos a pedirle que nos traiga a Gazelle. Aquí está. Confianza cósmica. Rine, Aiser y Goker. Cumplimos todos los requisitos. Y aquí viene... Bryce Wittigale se te ha unido. Alias Gazelle. Como siempre hacemos llegado a este punto. Vamos a echar un vistazo a la ficha del jugador. Aquí lo tenemos. Deja helados a sus oponentes con su excelente técnica. Y bien, pues Gazelle. Nos la habían pedido expresamente. De Kevin. Ainhoa Pérez. Salvador Higuera. Geray Rosa. Silver Destruct. Jordi Nuevo. Alexis Ramos. Link Gamer. Juan P. Antequera. Julián 888. David Moneris. Davek 958. Aleix Merced. Ryugan. Raúl Díaz. Alex Varela. Y Víctor Soya. Así que un saludito para vosotros. Que nos lo habéis pedido expresamente. Y bueno, ya no me queda comentaros otra cosa que espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Y nos vemos en próximos fichajes. Así que... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!